Hoy día solamente 300 metros de la autopista Rosario-Buenos Aires para dar referencia a este camino de tierra donde estoy parado une la autopista con la ruta 21 a 50 kilómetros de Rosario, altura de la localidad de Pavón. Lo que se ve muy allá en el fondo, es hasta aquí el lugar donde nos deja pasar el personal policial que está trabajando, es el camión que ha quedado empantanado. Esto ha sido en las últimas horas, que hasta puede ser dentro de las últimas 48 horas. Además, verán ustedes también el estado de este lugar, de este camino de tierra, que no es propicio para transitar en un auto particular. Quizá un camión puede ser que llegue hasta una distancia mayor a un auto, pero las condiciones del tiempo, la lluvia, han hecho que sea muy difícil transitar por este lugar. Bueno, y a esto voy haciendo referencia a cómo ha quedado este camión en ese lugar. Ahora, esa es una parte de la historia, porque más allá de que haya sufrido algún accidente o quedar empantanado, cuando llega la policía lo que descubren es que no solamente transportaba arroz, que es el trabajo al cual se dedica este camionero, un camionero que sería de nacionalidad paraguaya, y esto lo pongo en potencial porque al menos el camión tiene chapa patente de Paraguay, del país vecino, pero además de arroz encuentran marihuana, panes de marihuana. Nos dicen al menos algunas fuentes oficiales que serían por lo menos seis panes de marihuana que encontraron dentro del camión, otros que los hallaron en medio de estos suyos, bueno, producto del accidente o como consecuencia de esto, que el camionero haya podido descartarlos, algunos de ellos en el momento. Quien está aquí es uno de los camioneros que ha pasado también por el lugar. Bueno, ¿pudiste ver algo? ¿Cuándo fue el momento en que vos llegaste aquí? Si pudiste observar qué pasó con este camión. No, no, yo llegué anoche tipo 21 horas, 21 a 10 más o menos, pasé al costado porque lo vi que estaba empantanado, o sea, estaba en la cuneta, pero al costado estaba seco, y llegué hasta acá y me encuentro con un compañero que está encajado en un pantano, así que ahí nomás me acosté a dormir porque no podía pasar por el costado. Es decir que esto ya está mínimo desde ayer a la noche, desde las 9. Sí, sí, cuando yo pasé ya estaba, y el compañero que pasó creo 7, 7 y algo también ya estaba. ¿Estaba solo o ya tenía algún móvil policial cerca? No, 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 no había nadie, nadie, yo no vi a nadie, no, no. ¿Por qué te acercaste a ver si había algún conductor, nadie? No, 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 yo pasé despacito pensando que había barro, pero bueno, no había tanto barro ahí al costado, pasé bien. Acá me encontré con el barro en el medio de la calle, entonces no podía pasar por el costado, nada más. ¿Cómo quedó el camión vos que pasaste por el lado? No, está en la cuneta, está enterrado en la cuneta, está encajado. No sé, se ve como que lo hubieran querido sacar, pero no han podido porque están las huellas de un tractor, algo así. ¿A qué hora empezaste a ver policía, desde la noche, hoy temprano? No, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana, o sea, cuando me desperté que todavía estaba oscuro, serían siete menos cuartos, seis y media, vi que había un patrullero allá, pero bueno, hasta mañana me enteré de esto, no sabía nada. ¿Pudiste ver algo más? ¿Si detuvieron a alguien? ¿Si hubo movimiento de algún fiscal, algún más patrullero? No, 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 estuvimos acá todo el día. Es un camino difícil, ¿no? Uno lo ve ya de por sí que es difícil para transitar. Sí, es un desvío que hacemos siempre, comúnmente con los camiones, se sale a la autopista más fácil, los que venimos a los puertos, por ejemplo, de Arroyo Seco, General Lagos, es una bajada más fácil, más cortita y se llega bien. ¿Entiende que él estaba haciendo el recorrido Ruta 21 autopista por cómo quedó el camión? Sí, seguramente, seguramente buscaría salir a la autopista, sí, pero bueno, ahí quedó. Bien, gracias. A esperar algunas precisiones oficiales, esto por supuesto es lo que nos cuenta un camionero que ha pasado por el lugar, un compañero suyo de su empresa también quedó empantanado y por eso la situación. A ver, hay poca información oficial porque verán ustedes la distancia a la cual nosotros estamos, de hecho nos han pedido el personal policial que está en el lugar que resguardemos al menos unos 500 metros, así que es poco lo que se ve, lo que sí se puede observar es la cabina del camión, una cabina blanca que ha quedado inclinada hacia la zona de una zanja y que restará saber si hay alguna persona detenida. Tenemos entendido que no, que quien manejaba el camión no está en el lugar, ni siquiera fue detenido, que esta situación está al menos desde ayer a las 9 de la noche cuando no había policía, en el momento en que pasó un camionero por el lugar y esta información que remarcábamos. Es un camión que tiene chapa patente de Paraguay, que transporta arroz y que han encontrado al menos 6 panes de marihuana, algunos en su interior, otros en esta zona de yuyos, de vegetación, muy cerca de lo que es este camino que une. Reitero, la autopista Rosario-Buenos Aires y la ruta 21 a la altura de Pavón.